¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy empezamos un nuevo juez. Los que soy antiguos en el canal ya muchos sabréis que a mí la temática zombie me flipa, me encanta, me pierde, me vuelve loco ¿vale? Y bueno si soy nuevo pues podéis suscribiros, darle a like, compartir y todas esas cosas que es totalmente gratuito y a mí me ayuda muchísimo. Así que vamos a empezar hoy en The Last Stand Aftermath. Parece que es un rock lead ¿vale? Tiene muy buena pinta, es totalmente de zombie ¿vale? La música la voy a bajar porque no quiero que me pueda saltar un copy. Los mando, iremos viendo y por supuesto vamos a una nueva partida. No sé si es dificultad única, parece que sí porque no me está dando opción. Como siempre, como siempre, este primer vídeo es un tutorial, impresiones, primeros pasos, como hago siempre con todos los huevos ¿vale? Así que si previo aviso un virus hasta entonces desconocido se extendió por todo el mundo en cuestión de semanas. Aquellos que murieron cambiaron a nivel biológico y parecían haber revivido. El Ejército y Control de Riegos Ambientales intentaron contener la preparación del virus. No lo consiguieron. Con el tiempo algunos civiles demostraron ser inmunes. Este 5% de la población son los únicos supervivientes. Necesitaremos descubrir formas nuevas de sobrevivir entre los infectados, adaptarnos y cambiar. El mundo ya no nos pertenece. Buena manera de empezar, a lo de The Walking Dead, a lo de The Walking Dead. 15 años más tarde. ¿Así del tirón? ¿Por qué has parado? ¿Nos hemos quedado sin combustible? Eh, me las apañaré. Sé fuerte, buena suerte, irte. Vale, ¿qué hago bro? El coche no necesita reparaciones. Vale, ufff. Vale, vale. ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? Tengo velocidad. Tengo... Tengo cansancio. Vamos a ver aquí dentro. ¿Puedo entrar? No puedo entrar. No puedo entrar. Vale, vamos a ir descubriendo. Estoy cansado. Ahí hay zombi ya. O sea, uno para recargar. Para apuntar. Y alrededor para disparar. Vale. No puede ser, tío. Vale. ¿Puedo coger algo de aquí? No. Ok. Vale, con el triángulo investigamos. Bala de calibre. Coger. Coger todo. Baterías. Coger. Vale, hay un melee al cuadrado. Pero tiene como 15 usos. Tengo como usos de melee. Círculo. Vale. Hostia, qué chungo, tío. Que tenga como usos, loco. Tiene como usos raros, tío. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Puerta abierta. Hostia, what the fuck? Viene como una oleada ahora. Estoy muerto. Estoy a uno de vida. What the fuck? ¿Qué hago? Estoy muertísimo. ¿Esto qué es? No es lógico, tío. Esto hay que correr. Tiene que correrse, tío. Tiene que... Bueno, perdón. 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 What the fuck? What the fuck? No puedo. Pero yo con la munición que hay no puedo hacer eso, tío. ¿Está hecho para que yo muera? ¿Para que muramos ahí? La muerte no es el final. El mundo en el exterior de la colonia es duro. La gente morirá. Claro, tiene que estar hecho para morir. Esta celda está llena de voluntarios. Miembros de la colina que están infectados y han decidido que su última batalla sea fuera de los muros en el final. Del final. Cada voluntario lleva algo de equipo basado en su experiencia. En un futuro tendrán más voluntarios entre los que elegir. Claro, esa muerte era obligatoria, tío. Esa muerte tenía pinta de ser obligatoria, tío. Habla con Tini. Sí, sí. Esta muerte... Esta muerte era en plan obligatoria. ¿Con quién hablo? Bueno, no me marca... No me está marcando... Aquí. Parece que aquí hay algo. ¿Radar? ¿Así? ¿Voluntarios? ¿Hablar? ¿Pasar conocimiento? Un segundo. Ya casi. ¿Lo oyes? ¿Obvio el qué? Va, da igual. Pasar conocimiento. ¿Esto qué es? Hostia, que hay un sistema en plan de evolución de los personajes, ¿no? Puedo cambiar de arma, no tengo nada. Como es lógico, ¿vale? Vale, es como el inventario. Este lleva todo el tema del inventario y tal. Sé que te estás muriendo, así que voy a ser breve. El Dr. Stedman dice que la mayoría solo os quedan unos días. Seguramente no te contarán cuánto te apuntaste. Pero la coronela se muere de hambre. Necesitamos que vayas al muro. Encuentra una salida. Necesitamos suministrar armas de munición, pero no queda nada en la de Adzone. Coge este coche, encuentra lo que puedas y tráelo. Habla con Stedman antes de irte. Tiene antivirales para ti. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Habla con Stedman. Who is Stedman? ¿Quién es Stedman, bro? Stedman tiene que ser este, ¿no? Ah, sí, nuestro siguiente voluntario. Soy el Dr. Stedman. Si alguien supervise tu salida hoy. Toma esto. Es un autoinyector de antiviral. Tendrás que buscar una estación de comunicaciones de Air. Allí suele haber repuestos. ¿Te puedo ayudar con algo más? ¿Cuánto tiempo tengo? Normalmente 3 o 4 días. Esta mutación del vídeo parece que está actuando mucho más despacio que la del brote original. Deja que te pregunto algo más. No, adiós. Vamos a ver. ¿Qué me puede enseñar? No tengo realmente nada. Ahora mismo estoy más perdido que 7. Vale, el coche ya está activo. Mantén tal para arrancar el coche. Vale, completado. El comienzo del final. Vale, era obligatorio morir, ¿eh, gente? No es que yo fuera manco. Porque aparte es que no había manera de... No había manera de hacer ahí una mierda, os lo digo ya. ¿Te quedo sin combustible? Otra vez no. Voy a matar a ese cabrón. Mierda, lo siento. Los chicos se habrán olvidado de llenarla. Están en el centro, ¿no? Tenemos que ir al combustible, cógelo. Como me tenga otro voluntario por tu culpa, te lo juro, corto. Otra vez me quedo sin munición, tío. Irte a casa, ¿y cómo voy? ¿Aquí que hay mapa? Vale. Irte a casa. What the fuck? No entiendo nada, tío. Hostia, esta recarga mucho más incisiva, tío. Mucho más complicada. A ver. Rebuscar en contenedores, ¿vale? Yo me lo imaginaba, pero antes del tutorial principal... Voy a cogerlo todo, ¿eh? Mientras pueda. Vale. Aquí hay algo. Quiero primero lootear antes de... Quiero primero lootear a ver si hubiera algo antes de... De que nos metamos ahí. Ah, mira, aquí está lo de la antena, tío. ¿Y esto qué es? Antiviral conseguido. Mantén el EV1 para usar. Un suelo que detiene la infección por un corto periodo de tiempo. Mientras estás activo, se das inmuno a cualquier otra infección. Vale. Estática de radio, ¿dónde estás? Aquí también. ¿Me hagan el control del antiviral? Sí, solo una dosis. Muy bien. Recuerda que esa dosis no durará para siempre. Abre bien los ojos. Por si veas instalaciones de ER, la mayoría tenían distribuciones. Concentrate el siguiente suministro. Exhibido corto. Vale. Voy a mirar aquí. Tiene que haber algo, sí o sí. ¡Hostia! What the fuck? Vale, enciendo. Vale. Es guapo, tío. Tiene rollo. Tiene mucho rollo el juego, tío. ¿Esto qué es? ¿Qué hago? Es como encima un rollo... Un rollo puble, tío. Un poco de combustible que queda en muy baja cantidad como resultado. No podrás viajar muy lejos con lo que encuentres. Encuentra la lata de gasolina. Como esta para repostar tu coche cuando se necesite. La cantidad de combustible en tu tanque muestra la baja izquierda. Vale, tiene pinta de que si no consigo ciertas cantidades... Si no consigo ciertas cantidades no puedo avanzar, ¿vale? No me va a dejar avanzar. Voy a ver si puedo hacer algo. No puedo, tío. Sí puedo. Vale. Puedo montarme en el coche e irme. Pero no quiero. No quiero ahora mismo. Quiero primero lutear un poquito, ¿no? Joder, todo vacío, tío. La música, tío, es muy buena, ¿eh? Para la apocalipsis zombie total, ¿eh? El ladrillo tiene pinta de que me puede salvar el culo en cualquier momento. Vale. Esta primera parte parece que está... Hecha. Me voy a montar en el coche. Vale. ¿Podría volver a la base? Vale. Es como diferente. Es un rock click en plan en el que tienes que tener los recursos. El comienzo del final. Tienes que tener los recursos como medidos en plan para poder ir al siguiente punto, tío. Está bastante bien eso. Vamos a ver qué vemos ahora. Vale. Podríamos irnos de nuevo, ¿eh? Mantén el E2 para enfocar. Al enfocar verás mejor lo que hay en la zona circundante. Durante el combate, enfocar también ralentiza el tiempo y aumenta el daño. Vale. Enfocar es un L2. Vale. ¿Ha encontrado una bolsa de suministro de vuelo a la bolsa al maletero de tu vehículo? Vale. Perfecto. ¿Puedo ponerla aquí detrás, no? Sí. Vale. Vale. Voy a utilizar el enfocar. Oh, qué bueno, tío. What the fuck? What the... Sigilo. Pulsa el E3 para agachearte. Cuando te agache a los infectados les cuesta verte. Pero te mueven más lento. Vale. Se puede tirar ladrillos para drister a air. Yo ahora mismo no me interesa. Voy a ir a destroyer. Esta zona ahora mismo... Esta zona ahora mismo no requiere mucho... Mucho. What the fuck? Vale. Vale. Mantén el L2 para ejecutar infectados. Puedo ejecutar infectados. Vale. No hay nada, tío. Conocimiento. Conocimiento. Has adquirido algo de conocimiento. Algunos objetos que encuentras contienen información útil para ti para la colonia. Encuentra una radio mejorada para usar conocimientos para descubrir mejoras permanentes para los voluntarios. No te preocupes. Todos los puntos de conocimiento se traspasan de nuevo el voluntario cuando mueren. Qué bueno, tío. Qué bueno eso, tío. Está muy guapo el juego, tío. What the fuck? No tengo munición, tío. Vale. Voy a ver. Tiene que haber cosas por aquí. Vamos a ver. Uh, disco duro, tío. Es que nos podríamos haber ido, tío. Entonces nos están dando cositas por habernos quedado. Nos están dando cositas, pero... Vale, aquí hay algo como de fuego. Ah, bueno, también nada. Pues gracias. Vamos a ver. What the fuck? Vale. Infección y mutación. Tu infección se extiende cada vez más, lo que reduce tu salud máxima. Cuando la infección llena una barra, una barra, causará una mutación. Uso antiviral para la detención de la infección. Vale. Parece que de repente han salido más gente, tío. Me está rayando, eh. De repente han aparecido más gente, tío. ¿Por qué? Vale. Aquí la mesa puede que haya algo o es como una zona baja. Esta zona está siendo muy fructífera, eh. Estamos cogiendo un huevo de cosas, loco. Ese fuego no sé, el que pinta ahí. Pero vale. Estoy como lleno. Vendas. Creo que me puedo ir ya. Ya me puedo ir. Ya me puedo ir. De hecho, me voy a ir ya. Me pido ya. What the fuck? Corre. ¿Esto qué es? Uh, ahí hay un viaje de cosas, loco. Ahí hay un viaje de zombies, tío. Pero si tuviera algo que hiciera mucho daño... Si tuviera algo que hiciera mucho daño... Sería perfecto, pero no tengo nada, tío. Yo entraría ahí. Pero... Guau, hay mucha gente por aquí. Hay mucha gente por aquí, tío. Creo que va siendo hora de pirarse. Vale, menos uno de motor, tío. Tengo diez de motor. ¿Y esto qué sería? Bloqueos air. Buah, chaval. Es complicadillo, tío, eh. Es un... Tiene mucho rollo el juego, eh. Tiene muchísimo rollo, tío. Voy a hacer... ¿Cuánto tiempo llevamos? Me da tiempo a hacer uno más. Voy a hacer uno más. ¿Puedo volver a central? ¿Puedo volver a la base? No. No. Es volver a centrar. Es decir, que hasta que no termina supuestamente la zona... Hasta que no termina la zona no puedes... No puedes volver a la zona principal, digamos. Vamos a la zona... A la zona de... Entiendo, eh. No lo sé. Vale. Ahora mismo sí que no hay combustible. Por lo tanto, hay que lootear todo. No tengo virales. Vale. Esto está averiado. Puedo arreglarlo. Este arma no me gusta una mierda porque... Se recarga... Súper lento, tío. Y esto... Lo reparo, pero ¿cuántas veces? Vale. Ya lo he reparado máximo. Lo que no me gusta es que no se recargue en plan automáticamente, tío. Dos tiros, tío. Dos tiros. Vale. Hay que lootear, tío. Hay que lootear. Vamos al lío. A esto cazo le he pegado, chaval. Vale. Ahí dentro hay un viaje de zombies. Y aquí hay cosas. Diamante en bruto. ¿Esto qué es? Hombre, vamos a mantener activa la baliza, ¿no, tío? No sé qué me va a servir, pero... Parece que he encontrado como una katana. Vale. Me coge, loco. Tía puta. Tío. Te reviento, perro. Déjame ya. Has cargado. Cuando el peso que lleva supera el límite, esto era lo importante. Mientras vayas cargado, consumirás el doble de aguante de lo normal. Como que se ofrece, necesitarás mucho más comida y agua para conservar aguante. Vale. Voy ahora mismo con sobrepeso. ¿Y cómo gasto esas cosas, tío? ¿Cómo gasto...? Hostia, tío. Puedo equipar. Tengo otra arma, tío. Ah, solo lo puedo equipar en uno de los dos. Vale. Puedo... Sigo todavía con peso, tío. ¿Cómo cambio de arma, tío? Vale. ¿Me cago en mi vida? Bueno, aquí... Eso sí. La recarga... Es que voy cogiendo todo, tío. Tengo que parar, ¿eh? De coger todo. Vale. No voy a gastar nada más, que ya me he dado cuenta cómo funciona el sistema. Vale. Aquí tengo... Aquí no queda demasiado. Está muy guapo, tío. El rollo supervivencia y eso. Está hiper... Hiper curradísimo, tío. Podría dejar cosas. Podría dejar cosas. Buah. No. Vale. Va, tío. Es un enganche que flipas. ¿Eso qué es? No sé lo que he cogido. No sé lo que he cogido. He cogido un arma atorchísima. ¿Esto qué es? Uh. Recarga, bro. Estas armas sí tardan mucho en recargar, pero... Me gusta. Tiverar caducado, vale. Entonces parece que tengo que intentar lutear todo lo máximo posible. Antes de que... Muera infectado. ¿Esto qué es? Buah, chaval. Qué guapo, tío. Qué guapo, loco. Vale, aquí hay algo. Vale. Muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno eso, ¿eh? Ah, explotas. Son de los explosivos, tío. Del típico, el típico... Uh, vale. Me infecta, me infecta, me infecta, me infecta. Me infecta, tío. El virus está extendiendo y mutando tu cuerpo. Hay diferentes mutaciones que otorgan habilidades y efectos nuevos. Pero suelo ir con efectos secundarios. Uso el antiviral para detener la infección de forma temporal y demorar la mutación. Qué guapo, tío. Qué guapo, loco. Es un returnal en plan... 2 de raro, tío. Esquivar recarga tu arma. Joder. Más 25 daño cuerpo a cuerpo. Ni siquiera te das cuenta de que estás golpeando. Luchas sin mutarte. ¿Eso qué es? Pero... Pero, 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 para. Pero, para. ¿Qué cojones que me estoy muriendo? What the fuck? Vale, me quedo con esa mierda de vida perenne, tío. Nota este sin humano. No muere, ¿no? No puedo morir, tío. Ahora mismo con todo lo que tengo, ¿eh? ¿Está rayando, tío? ¿Es inmortal o qué? Vale. No puedo sortar nada aquí, tío. Joder. Necesito pirarme, tío. Me quiero pirar. Revista de caza. Aprenderé cosas, imagino. Vale. Cuando la búsqueda es más larga, es que hace falta. Ahí he encontrado ya. Cuando la búsqueda es más larga, es como que hay... Voy a recargar. Chatarra. Vale. A ver si hay que pirar por ahí detrás. Tengo uno por aquí cerca. Vale. Vienen por ahí detrás. Quiero ver a ver si hay algo por aquí. Vale. No hay nada, ¿no? Tengo que coger esto, tío. Tengo que cerrar la puerta. Vale. Puedo cerrar la puerta y así no viene nadie. Perfecto. Es muy guapo, tío, ¿eh? El juego. ¿Esto qué es? Qué bueno, tío, ¿eh? Ya creo que me voy a ir. Creo que me voy a ir ya. Vale. Aquí hay de esto. Aquí hay más cositas. No queda nada en la lata. No me jodas, tío. Tengo que pirar, tío. Por aquí hay... Tiene que haber, tío. ¿Pero por qué la tira, tío? Es que no hay nada en la lata y la tira del tirón. No, 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 no. What the fuck? Uf. ¿Cómo? ¿Cambia el rodar para esquivar por una carga? Cuando intentas escapar del peligro, te descubres cargando hacia adelante. Tus ataques desgarra la carne de los enemigos. Tienes una prioridad de infromín sagrado. ¿Pero qué cojones, loco? Vaya locura. No, tío. Me muero. Estoy por irme, tío. Tengo que reponer esto y pirarme. Tengo que pirar, tío. ¿Podría pirarme? ¿Podría pirarme? No puedo. Solo me quedaría aquí en medio. Selecciono el destino aquí y bajar. ¿Podría quedarme en la mitad del sitio? No tiene suficiente combustible para llegar hasta tal. ¿Quieres pirarme de todas formas? Me quedaría en medio. Vamos a probar. A ver qué tal funciona eso. Mitad de la nada. Y habrá como un luteillo o algo por aquí, ¿no? No lo sé. Hostia. Nada, mitad de la nada es muerte. Mitad de la nada es muerte, tío. Hostia, vaya F. Nada, mitad de la nada es muerte. Nada, claro. La muerte en el apocalipsis. Tras una moradura de infección, Archie ha muerto. Paradas 4. Suministro recuperado estar. Tiempo de escapada. Muertes infectadas. Combustible usado. Vale. Seguir adelante. Vamos a ver qué nos encontramos ahora con una segunda muerte. A ver si todos los objetos que hemos dejado y depositado ahora nos sirve para... para mejorar cosas. Vale, tengo ya dos. Tengo ya dos. Vale. Este. Y este. Cargador asaltante. Cargador de médico. Y hay otro más. Cargador de amigo de animales. Venga, vale. Vamos a ver. Y ahora no tengo que hablar con nadie, imagino, ¿no? A ver. Vamos a ver. Aquí estarán todos los que han muerto, ¿no? No me deja verlo, ¿vale? Pero aquí sí puedo mejorar cosas. Ahora sí vamos a poder mejorar cosas. Pasar conocimiento. Vamos a ver. Desbloquea. Estamos aprendiendo más sobre esta mutación de virus y podemos controlar mejor resistencia a la infección. Velocidad. Aguante. Estás descubriendo formas de hacer todo durante más tiempo. Eso te beneficia correr, saltar y luchar. Hostia, el daño de putear puertas está bien, ¿eh? Hay más cosas, tío. Que hay diferentes. Mejora corporal, mejora de combate, mejora de supervivencia y mejora de ingeniería. Vale, pues yo, por ejemplo, quiero. Un poquito más de aguante. Daño sin arma. Probabilidad de derribar. Distancia de lanzamiento. Daño de pistola, ¿vale? No se puede. Velocidad de recarga. Esto sí me vendría bien. Vamos a ver ahora qué podríamos por ahí mejorar. No podemos mejorar nada por aquí, pero aquí quizás sí haya algo que mejorar, ¿no? No. Vale, se nos ha quedado ahí colgado seis, tío. Mutación desconocida, tío. ¿Y eso qué es? Buah, qué guapo, tío. Llegará un momento en que nos podemos quedar sin personas, tío. Es interesante eso, tío. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el jueguecillo. La verdad que es bastante interesante. Yo esperaba que fuera un poquito más truño, pero la verdad que el sistema es bastante bueno. Es un Rock Lee ahí en plan RPG raro, tío. Tiene bastante rollo. Así que, bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Voy a subir la historia completa o lo que debe, sí. Porque no sé realmente si esto tiene historia o no. Y os animaría a que os suscribierais, que le dierais a like y que compartáis si no estáis suscritos, que a mí me ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.